De ti estoy enamorado Tus ojos son lo más bonito Tus labios son lo más hermoso Y tu cuerpo es el más divino De ti estoy enamorado Y lo vuelvo a repetir De ti estoy enamorado Te traigo dentro de mi pecho Muy dentro de mi corazón Un día de tanto desengaño Tal vez sería mi buena suerte Tú te cruzaste en mi camino Para después amarte tanto De ti estoy enamorado Y lo vuelvo a repetir De ti estoy enamorado Te traigo dentro de mi pecho Muy dentro de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!